¿Qué es la naturaleza de Polonia? Tremendo, tremendo. Después India, también India, que yo vine, de India vine pensando y haciéndome esta pregunta que me duró mucho tiempo. ¿Quién es más pobre? Esos son los otros. Porque uno ve, Eduardo veía la pobreza, yo veía la riqueza, por eso digo que las vivencias a veces... La riqueza espiritual veía. Yo veía la riqueza espiritual. Los hindúes sentados en posición de meditación, miles y millones de personas que pasan y corren y ellos inmunos, ausentes, en su interior, meditando. Meditando. O haciendo asanas de yoga esperando un transporte. Y entonces eso también me llevó a pensar muchas veces. ¿Quién es más rico? Sí, sí. El material o el espiritual, digamos. La diferencia es... ¿Qué estamos midiendo? Claro. Porque India realmente, la parte norte, es muy pobre también. No hay ciudades casi con asfalto. El sur sí, Bombay sí. El norte no, pero está el Taj Mahal. Sí, es una cosa... Es el monumento al amor más grande que he visto en mi vida, ¿no? Que lo sabes, sí. Que lindo. De un esposo a su mujer. Impresionante. ¿Esa ha sido cinefila de cine? Lo era. Lo era. Lo era. Me ha sacado un poco el tema... Estas actividades. Sí, pero también en la televisión. A veces me engancho con alguna película, serie y me... Sí, pero la verdad que sí. ¿Qué películas recuerda que le hayan gustado mucho? Ah, qué sé yo. Soy de mirar películas más bien románticas. Ajá. Pero bueno, todas las de Julia Robert creo que me he visto. Ah, Julia Robert. Sí, sí, sí. Un ícono, realmente. Un ícono. Y la verdad que los nombres de las películas, porque veo bastante, pero no... Sí, sí, sí. Es como que... No le quedan, pero las historias por ahí sí. Sí, sí, sí. Y además si era una actriz como Julia Robert, por ejemplo. Sí, sí, sí. Todo lo... Tan ductil, ¿no? A veces me fijo en el temario, o sea, si me gusta o no. Claro. Sí. Qué bueno. Y hace alguna actividad de física... Sí. Caminatas... Voy a yoga desde siempre. Sí. Desde siempre. Desde, no sé, muchísimos años. Es un poco... Hace una ligación de física y espiritual, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí es... Claro. Bueno. Hago gimnasia y hago tai chi. Ajá. Sí. Así que... El tai chi no lo conozco demasiado. A ver... Yo no sé explicarlo mucho. Lo hago. Lo hago. Lo estoy... Lo estoy haciendo. Sí, sí. Lo estoy recién aprendiendo. También es un ejercicio de mucha concentración, fortalece el equilibrio, para la edad muestra mucho los músculos. Ajá. Pero por sobre todas las cosas es mental. Sí, sí, sí. Sí. La verdad que es fascinada también, ¿eh? Uno pregunta siempre cuando encuentra gente tan rica espiritualmente que tiene una visión distinta de los normales, si se quiere, para analizar las cosas, ¿no? O sea, de pronto usted puede tener una visión de determinada cosa que la mía o la de algún otro ser común que no practica todo eso junto, que no se especializa tanto en eso, puede ser distinta, ¿no? Las visiones son particulares. Sí. No importa lo que usted esté haciendo. Usted tiene una visión que quiere llegar, o sea, pasitos para llegar a un objetivo. Sí. Que van a ser diferentes a lo mío. Quizás incida un poco lo que uno esté haciendo, pero su visión va a ser diferente a la mía. No hay dos visiones. No, correcto, pero... Y la visión es lo mismo. Que la visión suya puede ser un poco de más análisis, de más paciencia, de más, este... Quizás, quizás surja todo eso. Al que está, por ejemplo, inmerso en esta vida tan activa que se tiene, ¿no? Sí, no importa estar inmerso en una vida activa porque todos estamos, creo que todos estamos inmersos, ¿no? Sí, sí. Es la forma en que uno encara esas cosas. Correcto. ¿Me influye tanto o lo dejo un poquito resbalar y me ocupo de mi ser? ¿Tengo espacio para mí? Sí. Porque primero me tengo que ocupar de mí. Claro. Antes de ocuparme de los demás. Es cierto, sí. Primero tengo que estar en paz yo porque si no... Es cierto, eso sí. Bueno, yo me refería por ahí a las urgencias del hombre común de hoy que por ahí hace que los tiempos no alcancen por sus actividades, sus cosas. Es un tema recurrente en coaching. Claro. No me alcanza el tiempo. Claro. ¿Y cómo se resuelve eso? Cada uno lo tiene que resolver. Yo no se lo voy a resolver. Cada uno lo tiene. Pero le puedo asegurar que encuentra la forma de que le alcance después el tiempo. Bien. ¿Conoce muchos países? 50. 50, nada menos. 50 países. Pero nos falta más del doble. Bueno, la pregunta iba por ahí. Sí, el próximo que le gustaría a usted, ¿cuál sería? No a Eduardo, porque Eduardo dice vamos a ir acá, como dice usted. Sí, siempre dice, mire, el año de la pandemia, 2020, ya estaba fijado el destino. En marzo nos íbamos a Japón. Ajá. Es una... ¿Nunca vino a estar en Japón? No, no hemos estado en Japón. Y a usted le va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, han pasado años. Sí, sí. Así que puede haber cambiado de idea. No sé. Tenemos también un viaje, un pasaje. Vio estas cosas de la pandemia que nos quedaban pasajes, pero es a Estados Unidos. Este, que también hay que resolver, ¿no? Claro. Este... De las charlas que ha dado, ¿qué países ha abarcado? Muchos. Ay, sí. Ah. China, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, India, Nepal, Rusia, Turquía. La interrumpo un segundito. Pero Australia y Nueva Zelanda son países que están en el imaginario de la gente como países donde se vive muy bien, que son muy organizados, que son... Sí, 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 sí. Australia es muy parecida a Argentina. Estamos en la misma latitud. Sí, sí. Este... Nueva Zelanda son... Es como que usted estuviera parado en un... En una cosa efervescente, porque parte de Nueva Zelanda está hundida, ¿no? Y ha aflorado lo que se conoce hoy como Nueva Zelanda. Y es... Los volcanes como que salen a flor de tierra. Este... Es muy, muy interesante los geysers, los... Todo lo que es... Esas aguas termales, ¿no? Conociendo tanto, uno... Se referencia siempre con su país, ¿no? Con las buenas y con las otras. Este... Es un país nuestro de múltiples paisajes, de múltiples posibilidades económicas, minerales, combustibles, lo que se quiera. Sí. No estamos bien. Evidentemente siempre estamos tratando de arreglar las cosas que nunca se arreglan, ¿no? Pero... Pero bueno... ¿Cuál sería su visión de Argentina en el mundo, digamos? Es decir, es un país donde se puede vivir bien también. Donde, como le decías, están todos los paisajes, todas las razas, digamos, unidas. Sí, sí, sí. Tenemos nuestras virtudes también, ¿no? Hay que arreglar un montón de cosas. Por supuesto que las tenemos. Sí, sí. Argentina fue uno de los países mejores elegidos para vivir en el mundo. Es cierto. ¿Por qué no vamos a poder llegar? El país es el mismo. Claro. Lo que han cambiado es la gente. Sí. Entonces, no depende del país, depende de las actividades de cada uno. Porque esto es como un granito de arena que tenemos que poner todos. No esperemos que los de arriba o... No esperemos eso. Empecemos nosotros a hacer algo, cada uno de nosotros, para que este país esté mejor. Está muy bien. ¿Eh? Fomentar la educación. No sé. Es un pilar. Es un pilar. Esos países que realmente se destacan es porque la educación está en primera plana. En Islandia y en Noruega, un libro, un libro, es el primer regalo en la vida. La lista de los regalos de Navidad, un libro. Las bibliotecas en Noruega son salas, pero armoniosas, luminosas. Es una cosa que invitan a la gente. Claro. O sea, todos los países que logran... Porque todos tienen una historia muy pesada, muchos. Noruega fue 400 años danesa y 200 fue sueca. Hoy es el país más rico del mundo y el más feliz del mundo. O sea, es la gente lo que logra todo eso. Ahí también, en esos países nórdicos, hay un estatus de vida muy interesante, ¿no? Muy elevado. Tienen un PBI muy alto. Muy alto, sí. Otro detalle, no hay prácticamente corrupción. No hay, es casi nada. Entonces, también eso quiere decir mucho, ¿no? Pero es el pueblo también el que tiene que vigilar y el que tiene que... Tenemos obligaciones los habitantes, ¿no? Exactamente. No dejemos todo en manos de... No solamente derechos, sino también obligaciones, claro. Claro, claro. La imagino en algún museo, que habrá visto muchos museos. ¿Cuál es el museo o cuál es la imagen de un museo que todavía la conmueve? Porque uno llega, por ejemplo, a la Yoconda, que es un cuadrito así. Sí. Lo estudió muchas veces y cuando llega, era esto. Sí, sí. ¿Qué fue lo que le impresionó? La verdad que me encantan los museos. Sí. Pero por mi afición a las pirámides, creo que el Museo del Cairo me atrapó. Ajá. No es tan grande, pero encontré allí muchas cosas que lo había visto en el libro y me movilizó. Sí, sí. Por supuesto, el moderno de New York y todo. O sea, hay museos de todo tipo que son fascinantes. Sí, claro. Pero el del Cairo a mí me tocó. Sí. Cuando vio las pirámides, ¿qué esperaba? A ver, ¿las vio como las imaginaba? Nunca uno puede imaginarse el tamaño que tiene. A pesar de que uno sabe lo que mide, la altura, es una cosa imponente. Será que yo era amante de la historia antigua. Así que, tema pirámides, creo que me había leído todo. Lo leí mucho, pero desde el primer año con la historia antigua. Así que, impresionante. ¿Y cuál es a su juicio el secreto de cómo se levantaron? ¿Hay una verdad única de eso? No, las verdades no existen, pero el chip que tienen los guías de turismo, a mi criterio, no van. Es algo muy superior lo que pudo lograr hacer eso. Yo di una charla de pirámides y cuando terminé le dije a la gente, lamento que muchos se hayan ido con una visión distinta, una idea diferente a lo que hemos estudiado en los libros. Pero realmente, quizás en esta charla no me voy a esplayar, pero es apasionante porque es algo increíble lo que pasó, lo que hicieron ahí. Y creo que si fueron los egipcios, ha habido una involución impresionante. Porque Egipto hoy no es un país delibrante y ni que sobresale. Es cierto. Y allí también, en las pirámides, yo fui dos veces a Egipto. Una vez fui con Eduardo, viaje turístico, y otra vez fui con un grupo de amigas que hicimos una ceremonia energética dentro de la pirámide de Keops, al lado del sarcófago. Y también la experiencia de corrernos la electricidad por el cuerpo, creo que tampoco fue, no se borra. ¿Hay vida en otros planetas? Yo digo que, ¿por qué vamos a estar solos? Bueno, eso, definitiva la frase. Hay muchas cosas de Couchilio. Sí, sí, claro. ¿Por qué vamos a estar solos? Hablando de Couchilio, ¿has asistido a reuniones de Couchilio en otros lugares, en otras ciudades seguramente? Siempre estoy en permanente encuentros con dos señoras que hicimos Couchilio de acá y con el grupo nuestro que nos formamos. De hecho, hoy antes de venir hubo una convocatoria para un Zoom. Siempre estamos en contacto. Y también con cualquier coach que nos preparó de la formación del CIOP, siempre están a disposición nuestra para cualquier cosa. Así que si no tengo conexiones, porque no quiero. Pero sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, es un tema que me está llevando mucho tiempo. Me encanta. ¿Cuál es su color preferido? Mi color azul. ¿El azul? El azul. ¿Por qué? Ay, no lo sé. Creo que desde que era chica, no lo sé. Según en cosa coincidimos, a mí me pasa lo mismo. Ah. Es el azul, pero no sé por qué. No, no, no tengo idea. ¿Será porque es un color amable y por qué? Puede ser, no lo sé. Sí. Ah, sí. Cuando era más joven, había una pregunta clásica que era, decime una profesión, carpintero salía. Ah. Y con el color me da el azul también. Claro, claro, claro. Bueno, se fue el programa. En serio. Daría para dos o tres más, pero le agradezco mucho que haya venido, que se haya sentido cómoda. Bueno, bueno, pensaba darle una parábola, pero ya está. Sí, con todo gusto, dígame. Sí. Porque yo con estas tres cosas, viajes, coaching, reiki, siento como un renacer dentro de mí. Sí. Y encontré la parábola del águila, que quizás la sepa porque es muy conocida, que creo que va a cerrar un poquito esto. Con todo gusto. El águila es, todos sabemos, un ave de rapiña que vuela muy alto. Es uno de los aves que más vive. Vive 70 años. Sí. Pero llegar a los 40 años, tiene que resolver qué va a hacer de su vida. Si va a vivir o si va a morir. Generalmente resuelve, es muy fuerte, así que resuelve vivir. Y para eso se va a una montaña, a la más alta que pueda, porque ya está viejito, a los 40 años, viejita. A la más alta que pueda, empieza a golpear su pico contra la boca, hasta deshacerse el pico. Con ese pico nuevo, se va sacando de a uno sus uñas. Y cuando ese pico, esas uñas, ya están crecidas, se empieza a sacar una a una sus plumas. Sus plumas que ya están pesadas, que por eso no podría seguir volando. Su pico que se ha encolvado y se le está encrustando en el pecho. Y sus uñas, sus garras, aunque no puede, ya atrapar a su presa. Y moriría porque no puede alimentarse. Con todo eso nuevo, que le lleva cinco meses, emprende el último vuelo. El más largo vuelo de 35 años que le quedan de vida. Y vuela muy alto. Vuela alto para, no para mirar desde arriba a los demás, sino para los que estamos abajo, podamos mirar hacia arriba. Un canto a la vida, indudablemente. Así que el renacer del águila es el renacer que quiero decirle a todos, que tenemos todas las posibilidades de renacer día a día. Inmejorable y final. Muchas gracias, Marta. Gracias a usted. La señora Marta Pesalá se le da un gusto. Les decía, cuando comenzamos el programa de hoy, va a ser una entrevista muy especial. Y así fue. Les agradezco mucho que hayan estado observando este programa, que se va a repetir durante la semana, que luego vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que se vean el mundo. Y los invito para el próximo domingo a otra entrega en Séptima Noche en Celta Televisión con la cámara y dirección de Ariel Wolfram desde Confitería La Perla. Hasta ese encuentro. Gracias.